A B C A B C D F G H I G K L M N O W X Y Z P U R S H I J K L M L T U V E W X Y Z E B C B E F G G H I J K L M N O T W Q Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I I I